Uno puede ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Espera, ¿qué está pasando aquí? Yo veo algunas cosas, que el rey Saúl está listo para pagar un precio muy alto para un campeón que puede afrontar su gigante. Y ahora llega este muchacho. Un muchacho, un muchacho, que tiene un poco de actitud. Un chiquillo, ya, un chiquillo. Pero David tenía algo que todo lo demás, con todas sus acusaciones, el hermano mayor estaba acusándome. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? Pero David tenía algo en su corazón que nadie había visto antes. Y vamos a ver lo que pasa. Pero David respondió a Saúl. Su sierva presentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quejada, lo hería y lo mataba. ¿Y todo lo santo dice? ¡Amén! Su siervo ha matado tanto al león como el oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Mira, esta última línea es súper importante. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Dos cosas. David reconoció que el filisteo no tenía un pacto con Dios. Circuncisión era un señal de un pacto con Dios, con el Dios viviente. No un Dios, o de los dioses, pero el Dios viviente. Y dice que ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. David vio otro ejército, no solamente el ejército de Israel, pero él había visto antes, yo creo en el campo con las ovejas, él había visto los escuadrones de ángeles que estaban alrededor de él. Entonces, él no estaba dependiendo su confianza, su valentía, no solamente venía porque era un buen guerrero, porque era un muchacho. Pero él entendió algo, que el Dios viviente estaba con él. Y cuando tienes esta actitud, cambia de cobarde a valiente, de uno que está escondido ahí en la tienda, y uno que puede tomar su posesión de guerrero, en frente del enemigo. ¿Otú puedes decir? ¡Ven, ven! Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza, lo cubrió con una armadura. David se ceñó la espada sobre sus ropas militares, y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. Ok, espera ahí. Otra lección. Está cayendo la moneda, ¿verdad? Profundamente. Porque, mira, yo siento que el Espíritu Santo está dando revelación a nosotros en este momento. No porque estoy predicando o porque Paloma está leyendo. Es el Espíritu de Dios que está hablándonos. ¿Cuánto puedes decir? Amén. Porque Él quiere darnos una revelación de lo que está pasando aquí. Porque es lo mismo que va a pasar ahí en la calle, en tu trabajo, en tu hogar. Amén. Siempre es lo mismo. Hay una batalla. Y es divertísimo a mí que Saúl, que está escondido en su tienda, con toda su armadura, el rey ungido, escogido, y un gran guerrer, había perdido su corazón. Con su espada grande, su escudo, con todos sus armamentos y cosas especiales diseñados para la guerra. Él no podría salir de su tienda. Pero, cuando viene un muchacho que obviamente tiene la unción de Dios, lo que Él quiere hacer es poner las cosas encima de David, que no sirvió de a Él. Tú necesitas esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que ir allá, estudiar ahí, tú tienes que hacer esto. Pero no está funcionando para ti, solamente tengo una onda. ¿Cómo va a hacer? Todo lo que necesites. No, pero tú necesitas esta espada, este escudo, esta jembo, esta cosa, y estos zapatos especiales de Nike. Que te vas a hacer muy rápido con el perro. Pero no funcionaba para Saúl. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y muchas veces, los hijos ungidos del Señor reciben consejos de los ancianos o de los antiguos guerreros, lo que ellos deben hacer. Pero estos mismos guerreros no están haciendo nada. ¿Saben lo que estoy diciendo? Entonces, lo que tú necesitas es solamente la arma que tú tienes en tu mano. Tu don, tu talento, tu habilidad. Tú no tienes que ser como yo. Tú no tienes que ser como Pepe, o como Ruth, o David, o Alicia, o Pablo. Tú tienes que ser como Dios te ha creado. Porque tú eres la onda en la mano del Señor. Y Dios no necesita mucho. No, pero no tenemos la educación, no tenemos la experiencia, no tenemos años en el Señor. Esto no importa al Señor. Lo que importa al Señor es el corazón. Mira, si tienes el corazón, es lo que Saúl había perdido. Y el hermano mayor también, cuando viene un poco de luz, va a decir, mira, ¿por qué está dejando que este filisteo incircunciso está desafiando el ejército y nuestro Dios? Entonces, ellos empezaron a, pues, si no podemos matar al gigante, vamos a matar la luz, por lo menos. Apaga la luz, pum. Pero lo que Dios iba a usar en esta batalla, era algo tan sencillo, tan simple, tan pequeño, que no lo vas a creer, probablemente. Espero que sí. Porque Dios quiere usar tu vida también. Igual. Y no hay un gigante que te puede vencer si tienes el corazón correcto y las armas que Él pone en tus manos. ¿Cuánto puede decir? Amén, 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 amén. Seguimos, ¿verdad?